El ayuno. Derek Price. Capítulo 1. El propósito principal del ayuno. La iglesia actual ha dejado a un lado y ha traspapelado una clave perdida para una vida cristiana de éxito que se encuentra a lo largo de la Biblia. Esa clave es el ayuno. Ayunar, según yo lo definiría, es abstenerse voluntariamente de comida por razones espirituales. A veces la gente no solo ayuna de comida, sino también de agua, sin embargo, esa es la excepción y no la norma. Abstenerse solo de comida lo vemos ejemplificado en el ayuno de Jesús en el desierto, antes de comenzar su ministerio público. El evangelio de Mateo dice esto, y después de ayunar cuarenta días y cuarenta noches, entonces tuvo hambre. Mateo 4 2.2. Vemos claramente que Jesús no se abstuvo de beber agua durante aquellos cuarenta días porque cualquiera que hubiera dejado de beber agua estaría mas sediento que hambriento. Así, el hecho de que la Biblia no diga tuvo sed sino tan solo tuvo hambre, indica que Jesús se abstuvo de comer pero no de beber. A muchas personas ayunar se les hace algo desconocido e incluso aterrador, pero esa actitud es extraña. Ayunar era algo que el pueblo de Dios practicaba con regularidad en la Biblia. Ayunar también es una parte aceptada por la mayoría de las principales religiones del mundo, como el hinduismo, el budismo y el islam. Ayunar para humillarse. Principalmente, el propósito de ayunar es humillarse. es un medio bíblico ordenado por Dios para que podamos humillarnos ante él. a lo largo de la Biblia, Dios le pide a su pueblo que se humille ante él. muchos versículos de la Biblia enfatizan este hecho. aquí tiene cuatro del Nuevo Testamento, por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Mateo 18 2.4. Porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23 12. Humíllense delante del Señor, y él los exaltará. Santiago 4 10. Humillense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él los exalte a su debido tiempo. 1 Pedro 5 2.6. Un rasgo importante de todos estos versículos es que la responsabilidad de humillarnos se sitúa sobre nosotros. no podemos transferir esa responsabilidad a Dios. orar diciendo, Dios, hazme humilde, no es bíblico, porque la petición de Dios en la Biblia es siempre, humillense, en la Biblia, Dios nos ha revelado una manera específica y práctica de humillarnos. David reveló que el ayuno era la forma que él empleaba para humillar su alma, o para humillarse. yo. humillé mi alma con ayuno. Salmos 35 2.13. Considere algunos ejemplos históricos en los que el pueblo de Dios se humilló de esta forma. en primer lugar, leemos en el libro de Esdras que Esdras se preparaba para guiar un grupo de exiliados judíos desde Babilonia hasta Jerusalén. tenían ante ellos un largo y arduo viaje, atravesando territorios plagados de bandidos y ocupados por sus enemigos. llevaban a sus esposas e hijos con ellos y los vasos sagrados del templo. necesitaban desesperadamente un viaje seguro. Esdras tenía dos alternativas, podía apelar al emperador de Persia para que le enviara un grupo de soldados y caballería, o podía confiar en Dios. decidió confiar en Dios, y esto fue lo que dijo, luego, estando cerca del río Ahaba, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino, a nosotros, a nuestros hijos y nuestras posesiones. en realidad, sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él, pero que Dios descarga su poder y su ira contra quienes lo abandonan. así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección, y él nos escuchó. Esdras 8 2.21-23. Esdras tenía dos alternativas, una camal, la otra espiritual. podía haber escogido la carnal y haber pedido un grupo de soldados y gente de a caballo. no hubiera sido pecado, pero habría estado en un nivel inferior de fe. en cambio, escogió la alternativa espiritual. escogió acudir a Dios e invocar la ayuda y protección sobrenatural de Dios. Esdras y los israelitas que iban con él sabían exactamente cómo hacerlo. fue algo que ya habían entendido. ayunaron y se humillaron ante Dios. clamaron a Dios, y Dios les escuchó y les concedió el viaje tranquilo y seguro que le habían pedido. en dos crónicas leemos el relato de un incidente en la historia de Judá cuando Josafat era rey, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat, y alguien fue a informarle, del otro lado del mar muerto y de domiene contra ti una gran multitud. ahora están en Jacezón Tamar, es decir, en Engadi. atemorizado, Josafat decidió consultar al señor y proclamó un ayuno en todo Judá. los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del señor. 2 crónicas 22.14. entonces Josafat hizo una oración invocando la ayuda de Dios. en el templo del señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén, y dijo, señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo, y el que gobierna a todas las naciones? es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. ¿no fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham. ellos la habitaron y construyeron un santuario en tu honor, diciendo, cuando nos sobrevenga una calamidad, o un castigo por medio de la espada, o la peste o el hambre, si nos congregamos ante ti, en este templo donde habitas, y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste que invadiera a los amonitas, ni a los moabitas ni a los del monte de Seir, sino que lo enviaste por otro camino para que no destruyera esas naciones. mira como nos pagan ahora, viniendo a arrojamos de la tierra que tú nos diste como herencia. 2 Crónicas 22.5 11. En el último versículo de esa oración, que es muy significativo, Josafat concluyó diciendo, Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? nosotros no podemos oponemos a esa gran multitud que viene a atacamos. no sabemos que hacer. en ti hemos puesto nuestra esperanza. 2 Crónicas 20 12. Estas son las frases clave, no podemos oponemos y no sabemos que hacer. así que tuvieron que acudir a Dios en busca de ayuda sobrenatural, y supieron como hacerlo. renunciaron a lo natural e invocaron lo sobrenatural. otro claro ejemplo de la práctica del ayuno en el Antiguo Testamento lo encontramos en las ordenanzas para el día de la expiación, al que los judíos llaman Yom Kippur, y esto os será un estatuto perpetuo, en el mes séptimo, a los diez días del mes, humillaréis vuestras almas y no haréis obra alguna, ni el nativo ni el forastero que reside entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros para que seáis limpios, seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. os será día de reposo, de descanso solemne, para que humilléis vuestras almas, ese estatuto perpetuo. Levítico 16 2.29-31. sabemos, históricamente, que durante 3500 años el pueblo judío siempre ha celebrado Yom Kippur, el día de la expiación, como un día de ayuno. también tenemos para esto la autoridad del Nuevo Testamento. un pasaje en Hechos que describe el viaje de Pablo a Roma por Mar dice, se había perdido mucho tiempo, y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Hechos 27 2.9. El ayuno mencionado aquí es el día de la expiación, que siempre caía a finales de septiembre o principios de octubre, justamente cuando llegaba el invierno. vemos por el Nuevo Testamento que el día de la expiación se celebraba siempre como el ayuno. Dios requería que su pueblo se humillara ante el ayunando colectivamente. esa era la cita, la ordenanza, para el día de la expiación, el día más sagrado del calendario judío. observe dos datos, en primer lugar, en este caso, el ayuno fue la respuesta del hombre a la provisión de perdón y limpieza de Dios. Dios proveyó la ceremonia en la que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo del templo y hacía expiación. en segundo lugar, esa expiación solo era efectiva para las personas que la aceptaban a través del ayuno. en otras palabras, Dios hacía su parte pero el hombre tenía que hacer la de él. esto ocurre con muchas interacciones con Dios. Dios hace su parte, pero espera una respuesta nuestra. muchas veces, la respuesta que Dios espera de nosotros es el ayuno. Dios requería totalmente el ayuno de todo su pueblo bajo el antiguo pacto. cualquiera que no ayunara en el día de la expiación había de ser apartado y dejaba de pertenecer al pueblo de Dios. así que vemos que Dios le otorgó una gran importancia al ayuno como la forma señalada para que su pueblo se humillara ante él y, al hacerlo, ser apto para la bendición que él les quería dar. Capítulo 2 Ejemplos de ayuno en el Nuevo Testamento Ya hemos visto que ayunar es una clave perdida, una clave que se encuentra a lo largo de las páginas de la Biblia. sin embargo, la iglesia cristiana la ha dejado a un lado y la ha olvidado. el propósito principal del ayuno, según nos revela la Biblia, es para humillarse, ayunar es una forma bíblica de humillarnos. a lo largo de toda la Biblia, Dios le pidió a su pueblo que se humillara ante él. Dios ha revelado que una manera simple y práctica de humillarnos es a través del ayuno. ya hemos visto algunos ejemplos históricos del Antiguo Testamento, ejemplos de David en los Salmos, Esdras y los exiliados regresando de Babilonia, Josafat y el pueblo de Judá, y el día de la expiación, cuando cada creyente judío tenía que practicar el ayuno. creo que la naturaleza esencial del ayuno es renunciar a lo natural para invocar lo sobrenatural. lo más natural para nosotros es comer. cuando dejamos de comer, estamos deliberadamente dejando a un lado lo natural para volvernos a Dios y a lo sobrenatural. esto tiene un profundo significado. el ayuno en la vida de Jesús ayunar también fue parte de la vida y ministerio de Jesús y de la iglesia del nuevo testamento. en primer lugar, el señor Jesús mismo ayunaba, como relatan los evangelios, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. allí estuvo cuarenta días y fue tentado por el diablo. no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Lucas 4 2.1 Como expliqué previamente, las palabras indican que Jesús se abstuvo de comida, pero probablemente bebió agua. antes de que Jesús comenzara su ministerio público, ocurrieron dos experiencias críticas por las cuales pasó. la primera fue cuando el Espíritu Santo descendió sobre él, y fue investido de un poder sobrenatural del Espíritu Santo para su ministerio. sin embargo, Jesús no se puso inmediatamente a dar comienzo a su ministerio. la segunda experiencia fue cuarenta días de ayuno en el desierto. él se abstuvo de comida y se centró en lo espiritual. aparentemente, durante ese periodo tuvo un conflicto con Satanás cara a cara. a través de su ayuno, resultó victorioso de ese primer conflicto contra Satanás. esta ilustración pareciera indicar que el ayuno es esencial en nuestras vidas si queremos obtener la victoria sobre Satanás. si Jesús tuvo que practicar el ayuno para conseguir la victoria, no entiendo como cualquiera de nosotros puede anhelar la victoria sin la misma práctica. observe el resultado del ayuno en la vida de Jesús. en el Evangelio de Lucas leemos, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y se extendió su fama por toda aquella región. Lucas 4 14. hay una diferencia muy significativa en las dos frases usadas. cuando Jesús fue al desierto, el Evangelio dice que estaba lleno del Espíritu Santo. pero cuando regresó del desierto pasado los cuarenta días de ayuno, dice que fue en el poder del Espíritu en otras palabras, una cosa es estar lleno del Espíritu, y otra estar en el poder del Espíritu. desde su bautismo en adelante, el Espíritu estaba ahí, pero fue su ayuno lo que desató el poder del Espíritu Santo para fluir a través de su vida y ministerio sin impedimento alguno. de nuevo, creo que este es un patrón para nosotros. Jesús mismo dijo después en Juan, ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Juan 14 12. quiero señalar que las obras que Jesús hizo comenzaron con el ayuno. si queremos hacer las otras obras que él hizo, se me hace lógico pensar que debemos comenzar donde comenzó Jesús, con el ayuno. Jesús también les enseñó a ayunar a sus discípulos. en el sermón del monte, les dijo a sus discípulos, pero tú, cuando ayunes, perfumate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Mateo 6 2.17 18. Jesús promete una recompensa a quienes practican el ayuno de la forma adecuada y con los motivos correctos. observe una pequeña palabra muy importante. Jesús dijo, cuando ayunes, no dijo, si ayunas. si hubiera dicho si, habría dejado abierta la posibilidad de que no practicaran el ayuno. pero cuando dijo cuando ayunes, obviamente suponía que ellos practicarían el ayuno. el tema del capítulo 6 de Mateo son tres tareas cristianas primordiales, dar a los pobres, orar y ayunar. en las tres ocasiones Jesús usó la misma palabra, cuando, nunca dijo si. en el versículo 2, dijo, cuando des a los necesitados, y en el versículo 17, dice, cuando ayunes. nunca dejó abierta la posibilidad de no hacer estas tres cosas. él puso dar, orar y ayunar en el mismo nivel. la mayoría de los cristianos aceptan sin cuestionar mucho que es nuestra obligación dar y orar, pero por la misma razón, es igualmente nuestra obligación ayunar. el ayuno en la iglesia primitiva Jesús no fue el único que ayunó, sino que también lo hacía la iglesia del nuevo testamento. en Hechos 13, leemos acerca de la iglesia en Antioquía, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. se nombra a cinco hombres. mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia, y de ahí navegaron a Chipre. Hechos 13 2.14. Los líderes de la iglesia estaban ministrando al Señor y ayunando juntos. en el transcurso de su ayuno, recibieron una revelación del Espíritu Santo de que dos de ellos debían ser enviados para una misión apostólica especial. al recibir esa revelación, ellos no los enviaron de inmediato, sino que de nuevo tuvieron que ayunar, orar e imponerles las manos. después dice que esos dos hombres fueran enviados por el Espíritu Santo. de nuevo vemos que el ayuno nos transfiere de lo natural a lo sobrenatural. cuando los líderes de la iglesia salieron del entorno de lo natural por medio del ayuno, tuvieron una revelación y autorización sobrenaturales, y el Espíritu Santo mismo aceptó la responsabilidad de lo que ellos hicieron. pero el camino hasta ahí se abrió gracias al ayuno colectivo. cuando Pablo y Bernabé habían emprendido este ministerio, leemos lo que hicieron cuando establecieron a sus nuevos convertidos en varias ciudades en sus iglesias pertinentes, en cada iglesia nombraron ancianos y, con oración y ayuno, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Hechos 14 23. el ayuno no era algo aislado y extraño, sino que los apóstoles lo practicaban regularmente y también se lo enseñaban a sus nuevos discípulos. las dos causas principales en la extensión del evangelio en la iglesia primitiva fueron, en primer lugar, enviar apóstoles y, en segundo lugar, establecer a los nuevos convertidos mediante el nombramiento de ancianos. es tremendamente significativo que la iglesia primitiva no hiciera ninguna de estas dos cosas sin primero ayunar y buscar la dirección y ayuda sobrenatural de Dios. en cierto sentido, podemos decir que el crecimiento y la expansión de la iglesia primitiva giraba en torno al ayuno colectivo. finalmente, queremos leer el testimonio de Pablo sobre su vida y ministerio, recordando que Pablo fue uno de los dos hombres involucrados en ese incidente. en 2 Corintios, Pablo escribió, más bien, en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios, en sufrimientos, privaciones y angustias, en azotes, cárceles y tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hambre. servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad, en el Espíritu Santo y en amor sincero. 2 Corintios 6 2.46. Pablo describe aquí varios aspectos de su carácter y conducta que le marcaron tanto a él como a sus colaboradores como verdaderos siervos de Dios. entre estos estaban vigilia, estar despierto cuando se podría estar dormido, y ayuno, abstenerse de comida cuando se podía estar comiendo. vigilia y ayuno son buenos compañeros. son situados a un lado y a otro de la pureza, el conocimiento, la paciencia, la amabilidad, el Espíritu Santo y el amor sincero. en otras palabras, se nos presentan como parte del equipamiento total de un verdadero siervo del Señor Jesucristo. creo que Dios aún las vea sin la actualidad. la provisión y los estándares de Dios siguen siendo los mismos que regían para Pablo y la iglesia primitiva. Capítulo 3. Como el ayuno nos cambia. Hasta aquí, hemos visto que ayunar es abstenerse voluntariamente de comida por propósitos espirituales. Ayunar es una forma que Dios mismo ha estipulado para que su pueblo se humille ante él. Jesús mismo practicó el ayuno y les enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo. la iglesia del nuevo testamento siguió el ejemplo de su maestro. cuando Jesús habló sobre el ayuno, no dijo, si ayunas, sino cuando ayunes, poniendo así el ayuno al mismo nivel que dar a los necesitados y orar. ahora queremos hablar de la mecánica del ayuno viendo como el ayuno cambia la personalidad interior. lo primero que debemos ver con claridad absoluta en las escrituras es esto, la capacidad que hace que la vida cristiana sea posible es el Espíritu Santo. ningún otro poder puede capacitarnos para vivir el tipo de vida que Dios requiere de nosotros como cristianos. no podemos hacerlo por nosotros mismos, con nuestra propia voluntad o fortaleza. solo se puede lograr dependiendo del Espíritu Santo. por tanto, la clave para una vida cristiana de éxito es saber cómo liberar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para que podamos hacer las cosas que no podríamos hacer por nuestras propias fuerzas. Jesús les aclaró esto a sus discípulos tras la resurrección, antes de encomendarles para el ministerio. en Hechos 1 2.8, él dijo, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y será mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. de hecho, dijo, para que puedan hacer lo que les he encomendado, necesitarán un poder mayor que el que tienen en ustedes. ese poder vendrá del Espíritu Santo. no comiencen el ministerio hasta que el poder del Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. comparar esto con las palabras de Pablo en Efesios, donde está hablando principalmente sobre el poder en la oración, Dios, puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginamos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Efesios 3 20. Pablo dice que lo que Dios puede hacer excede con mucho el nivel más alto que podríamos pensar o imaginar, pero depende de que su poder actúe en nosotros. lo que Dios puede hacer a través de nosotros no depende de nuestro pensamiento o imaginación, sino de que su poder sobrenatural sea liberado en nosotros y a través de nosotros, ya sea en oración, predicando o en cualquier forma de servicio. la clave está en saber cómo liberar el poder del Espíritu Santo y convertirnos en canales o instrumentos por medio de los cuales él pueda actuar sin impedimento alguno. al ver esto, podemos pasar al siguiente hecho clave de las escrituras. la vieja naturaleza que da se opone al Espíritu Santo. la esencia y el carácter de la vieja naturaleza son tales que no quiere doblegarse ante el Espíritu Santo. se opone al Espíritu Santo. en el nuevo testamento esta naturaleza carnal, lo que somos por naturaleza antes de ser transformados por el nuevo nacimiento, se llama la carne. este término no significa tan solo el cuerpo físico, sino toda la naturaleza que hemos heredado como descendientes de nuestro primer padre, Adán, el cual se reveló. en otras palabras, en algún lugar de cada uno de nosotros se halla al acecho un rebelde. esa es la naturaleza carnal. en Gálatas, Pablo escribió sobre esa naturaleza carnal, digo, pues, andad por el Espíritu, el Espíritu Santo, y no cumpliréis el deseo de la carne. cada uno de nosotros es dependiente del Espíritu Santo. porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Gálatas 5 2.16 17. esto es algo muy claro y muy importante. la naturaleza carnal se opone al Espíritu de Dios. si nos entregamos a la naturaleza carnal, nos estaremos oponiendo al Espíritu de Dios. si queremos entregarnos al Espíritu Santo, debemos tratar la naturaleza carnal, porque mientras la naturaleza carnal nos controle y actúe a través de nosotros, lo que hagamos estará en oposición al Espíritu Santo. esto es aplicable no solo a nuestros deseos físicos, sino también a lo que la Biblia llama la mente carnal, que es la forma de pensar de la vieja naturaleza carnal no regenerada. en un poderoso versículo en Romanos, Pablo dice una gran verdad sobre la mente carnal. la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Romanos 8 2.7. aquí Pablo usa unas palabras fuertes. dice que la carne se opone al Espíritu Santo. dice que la mente carnal está enemistada contra Dios. no existe neutralidad. no hay indicación alguna de que, de algún modo, la naturaleza carnal y la mente carnal puedan ser persuadidas a hacer la voluntad de Dios, es imposible. la mente carnal, por su propia naturaleza, es enemiga de Dios. que es la mente carnal. yo lo entiendo de este modo, es la vieja alma no regenerada en sus funciones principales. las funciones del alma por lo general se definen como la voluntad, la mente y las emociones. cada una de ellas se puede resumir en una palabra corta y común. la voluntad dice, quiero, la inteligencia, o la mente, dice, pienso, las emociones dicen, siento. el hombre natural no regenerado está dominado y controlado por estas tres expresiones del ego, quiero, pienso y siento. así es como funciona la naturaleza carnal. si queremos someternos al Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo ha de operar a través de nosotros con libertad, entonces la naturaleza carnal debe estar sujeta al Espíritu Santo. debemos someter el quiero, el pienso y el siento al Espíritu de Dios. según el patrón de Dios en las escrituras, esto se hace por medio del ayuno. así es como lo hizo el propio Jesús, como lo hizo también Pablo, y como usted y yo deberíamos hacerlo. este es el propio relato de Pablo de como luchaba con su naturaleza carnal y como obtuvo la victoria sobre ella. en 1 Corintios 9, Pablo describe esta lucha en términos de un atleta que va a entrenar para conseguir la victoria, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder, nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. está diciendo, soy alguien con una meta, soy alguien con un propósito. soy alguien bajo disciplina. y termina de este modo, más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que, después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. 1 Corintios 9 2.25 27. Pablo entendió que tenía que someter su naturaleza carnal si quería tener éxito en su llamado divino. esto nos deja a cada uno de nosotros con una pregunta, ¿quién es el amo y quien el siervo en cada uno de nosotros? ¿es el cuerpo el amo y el espíritu simplemente un esclavo? ¿o es el espíritu el amo y el cuerpo el siervo? le diré esto, su cuerpo es un siervo maravilloso, pero un amo terrible. me acuerdo de la historia de un amigo mío, un abogado en el área de Washington, después de Cristo, que me dio predicar una vez sobre el ayuno y decidió que debía hacerlo. apartó un día para ayunar, y pasó un día terrible. cada vez que salía a la calle, parecía encontrarse delante de un restaurante del que salía un rico aroma, o se le iba la vista a los postres que mostraban en el escaparate. libró una intensa lucha interior para abstenerse, así que al final del día le dio a su estómago una charlita. le dijo, estómago, hoy has sido muy rebelde. me has causado mas problemas de los debidos, y por eso te voy a castigar. mañana también voy a ayunar. para mi, esa fue una lección tremenda sobre el hecho de establecer quien es el amo y quien el siervo. recuerde, su cuerpo es un magnífico siervo, pero un amo terrible. si realmente quiere tener éxito en su vida cristiana y obtener la corona en la carrera cristiana, tendrá que establecer el hecho en su propia experiencia de que su cuerpo no es quien le dicta o controla, y que usted no está a expensas de sus caprichos o apetitos. en cambio, usted debe estar controlado por un sentimiento del destino divino y el propósito de Dios para su vida. en ese sentido, usted dará todo lo que sea necesario para someter su cuerpo de modo que no le dicte ni obstaculice cuando esté corriendo su carrera. creo que una de las formas bíblicas básicas para hacer esto es practicando el ayuno de forma regular. cuando ayuna, usted le está diciendo a su cuerpo y a su naturaleza carnal, tú no me controlas. yo no estoy sometido a ti. tú eres mi siervo, y obedecerás lo que el Espíritu de Dios en mi dice que tengo que hacer. Capítulo 4. El ayuno puede cambiar la historia. Hemos visto como ayunar cambiar nuestra personalidad interna según ciertos principios. en primer lugar, debemos reconocer que el poder de la vida cristiana es el Espíritu Santo. el Espíritu Santo es el único poder que nos capacitará para vivir una verdadera vida cristiana. en segundo lugar, debemos reconocer que la carne, nuestra naturaleza carnal, se opone al Espíritu Santo. son partes opuestas, así que si la carne prevalece, el Espíritu Santo no puede actuar. en tercer lugar, ayunar es la forma indicada por Dios para someter la naturaleza carnal. el Espíritu Santo entonces es libre para capacitarnos para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. personalmente, creo que no hay manera de medir el poder desatado por la oración y el ayuno cuando se practican con los motivos correctos y en consonancia con los principios de la escritura. el poder liberado puede cambiar no solo individuos o familias, sino ciudades, naciones o incluso civilizaciones enteras. ahora quisiera compartir algunos ejemplos de la Biblia de como el ayuno hace dictado el destino de ciudades, naciones e imperios. nuestro primer ejemplo es del libro de Jonás. Dios llamó a Jonás, el profeta israelita, a Iránínive, una ciudad gentil y la capital del imperio asirio. Jonás rehusó y reintentó huir de Dios, pero Dios trató con él de forma severa. lo que ocurrió está narrado en el capítulo tercero de Jonás. la palabra del señor vino por segunda vez a Jonás, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive, conforme al mandato del señor. ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad, y la recorrió todo un día, mientras proclamaba, dentro de cuarenta días Nínive será destruida. Jonás 3 2.14. el simple mensaje de Jonás fue una advertencia final de un juicio inminente sobre la ciudad. la respuesta de los hombres de Nínive es digna de destacar, y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y, desde el mayor hasta el menor, se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. versículos 5 6. aquí tenemos un retrato de toda una ciudad volviéndose a Dios en arrepentimiento, en ayuno y duelo. la proclamación que decretó el rey es igualmente digna de mención. fue algo como esto, por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado lanaru vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Jonás 3 2.7. ese fue un ayuno total, no solo para la población humana sino también para el ganado, no solo se abstuvieron de comida sino también de bebida, y continuó la proclamación, al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. versículo 8. esta respuesta total es importante. el ayuno no tiene beneficio a algunos y seguimos haciéndolo incorrecto, pero es de un valor incalculable como ayuda espiritual al dejar de hacer lo malo para hacer el bien. así, los hombres de Nínive no solo ayunaron y se cubrieron de cilicio, sino que también hicieron la proclamación de se, convertir, de su mal camino y de sus hechos violentos. por otros pasajes de la escritura, vemos que el principal pecado de Nínive era la violencia. entonces la proclamación concluye de esta manera, quien sabe. tal vez Dios cambie de parecer, y aplaque el ardor de su ira, y no perezcamos. este es el comentario divino esto, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Jonás 3 2.9 10. recordará que Juan el Bautista predicó un mensaje de arrepentimiento. cuando ciertas personas llegaron para pedirle el bautismo como evidencia del arrepentimiento, él dijo, quiero ver el fruto del arrepentimiento en su vida. no basta con decirme que se han arrepentido si no puedo ver los resultados en su manera de comportarse. véase Mateo 3 2.78. en el caso de los hombres de Nínive, Dios vio como se apartaron de sus malos caminos, así que tuvo compasión y no los destruyó como había dicho que haría. es muy interesante ver el resultado histórico. Nínive fue perdonado durante casi doscientos años hasta que finalmente fue destruida. durante ese tiempo en Israel, Dios envió varios profetas, como Amos y Oseas, quienes llevaron el mensaje de aviso de juicio y el llamado al arrepentimiento a Israel. Israel tenía las escrituras, tenía el trasfondo de Moisés y la ley, y tenía a los profetas. muchos profetas fueron a los israelitas, pero ellos no se arrepintieron. en contraposición, Nínive no tenía ese trasfondo. un profeta fue una vez, y toda la ciudad se arrepintió. es algo asombroso. es una consecuencia interesante que Dios perdonara a Nínive y después usara al imperio asirio, cuya capital era Nínive, para traer el juicio sobre Israel. el juicio de Dios sobre Israel es un aviso, según creo yo, para las naciones occidentales donde tenemos un largo trasfondo de traición cristiana, conocimiento de las escrituras y la iglesia organizada. ¿podría ser que Dios haya estado hablando, pero nosotros hemos hecho oídos sordos como el pueblo de Israel? ¿podría Dios enviar a sus mensajeros a alguna nación sin trasfondo cristiano para que se vuelvan a él, y luego usar esa nación como un instrumento de juicio? ¿podría una nación como China traer juicio sobre las naciones que profesan ser cristianas si aún no se han arrepentido? ¿tiene ese mensaje alguna aplicación actual para nosotros? tenemos un segundo ejemplo de como cambió la historia al practicar el ayuno, el cual se encuentra en el libro de Esther. el pueblo judío se encontraba en el exilio en el imperio persa, que estaba formado por 127 provincias que cubrían el mundo antiguo conocido, desde Egipto hasta la India. prácticamente todos los judíos que había en el mundo vivían en aquella época dentro de los confines del imperio persa. un hombre llamado Amán había obtenido una gran posición política y poder en el imperio persa, y cierto día persuadió al rey para que dictase un decreto universal para destruir en cierta fecha a todos los judíos que vivieran en los confines de su imperio. esa fue probablemente la vez que mas cerca se estuvo de exterminar por completo a la nación judía en cierto modo, casi mas cerca que con Adolf Hitler en la segunda guerra mundial. fue una crisis como nunca antes había experimentado Israel en toda su historia. su respuesta a esta crisis fue acudir a Dios con ayuno y oración. en particular, la reina Esther, que era judía aunque el rey no conocía su trasfondo racial, dio un ejemplo que se convirtió en un patrón para todas las siguientes generaciones acerca del poder de la oración y el ayuno para producir una intercesión que cambie la historia. esta es la descripción que hallamos en Esther, Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta, ve y reúna a todos los judíos que están en Susa, para que ayunen por mi. durante tres días no coman ni beban, ni de día ni de noche. yo, por mi parte, ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por mas que vaya en contra de la ley. y si perezco, que perezca. entonces Mardoqueo fue y cumplió con todas las instrucciones de Esther. Esther 4 2.15-17. el pueblo judío sabía lo que hacer, ya que había sido establecido en la ordenanza del día de la expiación. ellos sabían que la forma de humillarse ante Dios era el ayuno. todos los judíos de la capital de Susa, comenzando por Esther, apartaron tres días de oración y ayuno. ¿cuál fue el resultado? en Esther leemos estas palabras, al tercer día, de ayuno y oración, Esther se puso sus vestiduras reales y fue a pararse en el patio interior del palacio, frente a la sala del rey. el rey estaba sentado allí en su trono real, frente a la puerta de entrada. cuando vio a la reina Esther de pie en el patio, se mostró complacido con ella y le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. el rey le preguntó, signo de interrogación abierta ¿qué te pasa, reina Esther? ¿cuál es tu petición? aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. Esther 5 2.13. Esther siguió adelante con su petición y cambió el curso de la historia del imperio persa. en lugar de derrota y vergüenza, la situación cambió a honor y escenso para el pueblo judío y para sus líderes, Mardukeo y Esther. el punto de inflexión crítico fue el periodo de tres días en el que Esther y todos los judíos de Susa ayunaron y buscaron a Dios. después, su destino cambió. cuando Esther entró a ver al rey, él dijo, ¿qué quieres? te daré hasta la mitad de mi reino. en otras palabras, la oración y el ayuno abrieron la puerta para todo lo que Esther podía necesitar para su pueblo. Esther es un hermoso patrón para nosotros hoy. Dios está buscando hombres y mujeres como Esther que entiendan la crítica naturaleza de nuestra situación y se vuelvan a Dios con los demás creyentes en oración y ayuno. la oración y el ayuno pueden provocar la intervención divina en favor de su pueblo y de la crítica situación que vive el mundo actual, al igual que ocurrió en los días de Esther. Dios está hablando a su pueblo con urgencia en estos tiempos acerca de la necesidad de la oración y el ayuno. Capítulo 5. Preludio a la lluvia tardía. Hemos visto el increíble poder que se libera por medio de la oración y el ayuno cuando se practican con los motivos apropiados y en consonancia con los principios de las escrituras. el poder así desatado puede cambiar no solo a individuos y familias, sino ciudades enteras, naciones y civilizaciones. dos ejemplos bíblicos e históricos de esto son la ciudad de Nínive en tiempos de Jonás y la raza judía en el imperio persa en la época de Esther. en ambos casos, el curso de la historia se vio alterado radical y permanentemente cuando un grupo de personas se humillaron ante Dios por medio de la oración y el ayuno. sin embargo, no deberíamos ver este tipo de demostración del poder de Dios para cambiar la historia como algo que quedó limitado al pasado. es posible, por los mismos medios de la oración y el ayuno, que nosotros provoquemos la intervención de Dios en la historia en la actualidad de forma tan poderosa y drástica como las que hay registradas en la Biblia. es tanto una necesidad abrumadora como una posibilidad gloriosa. de hecho, creo que Dios está esperando que lo hagamos. para poder entender lo que Dios espera de nosotros en este sentido, iremos al profeta Joel. Joel nos da un resumen corto pero exhaustivo de los propósitos de Dios para su pueblo en estos últimos tiempos. Joel comienza con una escena de un gran desastre y desolación. Joel 1 2.8 12 nos da un retrato de una situación de desesperación y desánimo, laméntate como virgen cenida de filicio por el esposo de su juventud. han sido cortadas la ofrenda de cereal y la alivación de la casa del señor. están de duelo los sacerdotes, los ministros del señor. el campo está asolado, la tierra está de duelo, porque el grano está arruinado, el mosto se seca, y el aceite virgen se pierde. avergonzaos, labradores, gemí, viñadores, por el trigo y la cebada, porque la cosecha del campo se ha perdido. la vir se seca, y se marchita la higuera, también el granado, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secan. ciertamente se seca la alegría de los hijos de los hombres. Joel 1 2.8 12. La situación es de desolación, plaga, desesperación, luto y una ausencia total de gozo, pero Dios entonces revela su remedio a través del mismo profeta en los versículos que siguen. aquí, Dios instruye a su pueblo, ceños de filicio, y lamentaos, sacerdotes, gemí, ministros del altar. Venid, pasad la noche cenidos de filicio, ministros de mi Dios, porque sin ofrenda de cereal y sin libación ha quedado la casa de vuestro Dios. promulgad, pregonad va, ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra en la casa del Señor vuestro Dios, y clamad al Señor. Joel 1 2.13 14. El remedio de Dios es pregonar, o consagrar, un ayuno y después buscar a Dios con oración desesperada. pregonar significa aquí apartar un tiempo para Dios en el que se ayunará. Dios repite estas instrucciones en el siguiente capítulo de Joel, aún ahora declara el Señor, volver a mi de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento, Joel 2 12. de nuevo vemos que el requisito básico es el ayuno. un poco más adelante en Joel, leemos, toca trompetensión, una proclamación pública para todo el pueblo de Dios, promulgada ayuno, convocada asamblea, reunida al pueblo, santificada la asamblea, congregada a los ancianos, reunida a los pequeños y a los niños de pecho. sale al novio de su aposento y la novia de su alcoba. todas las personas deben entregarse a buscar a Dios sin reserva. todas las ocupaciones diarias son hechas a un lado temporalmente. entre el pórtico y el altar, y oren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan, perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues tu heredad a lo propio, a la burla entre las naciones. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios?. Joel 2 2.15-17. Esta es la respuesta prometida de Dios a la oración y el ayuno de su pueblo, hijos de Sion, regocijaos y alegraos en el Señor vuestro Dios, porque los ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación, y ha hecho descender para vosotros la lluvia, la lluvia temprana y la tardía como en el principio. y las heras se llenarán de grano, y las tinajas rebosarán de mosto y de aceite virgen. entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército, que envía contra vosotros. tendréis mucho que comer y os saciaréis, y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, que ha obrado maravillosamente con vosotros, y nunca jamás será avergonzado mi pueblo. y sabréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor vuestro Dios y no hay otro, nunca jamás será avergonzado mi pueblo. y sucederá que después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Joel 2 2.23-29. Como respuesta a la oración y ayuno de su pueblo, Dios dice, saldré en su ayuda y cambiaré la situación, quitando la escasez y la plaga, y supliendo todas sus necesidades. habrá abundancia, desbordamiento, y ya no será más un reproche entre las naciones. podrán levantar la cabeza, y otras personas dirán, miren lo que ha hecho Dios con ellos. en particular, Dios promete que enviará a su pueblo la primera lluvia tan desesperadamente necesaria y la tardía. luego dice, en una aplicación espiritual de la lluvia, derramaré mi espíritu sobre toda carne. en el Nuevo Testamento leemos las palabras del apóstol Pedro a la multitud que se había reunido en el día de Pentecostés, después de haberse derramado el Espíritu Santo, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, Pedro vincula esto a la profecía de Joel citada anteriormente. y sucederá en los últimos días dice Dios que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Hechos 2 2.16 18. Dios ha preparado un derramamiento mundial de su Espíritu Santo sobre su iglesia en estos últimos tiempos. es la respuesta de Dios a las desesperadas necesidades y presiones de esta época. es su respuesta a las fuerzas satánicas y malvadas que salen contra su pueblo desde tantas áreas, y a la plaga y la escasez en la iglesia de Dios. Dios no quiere dejar a su pueblo desamparado a merced de todas esas presiones y fuerzas malvadas. Dios tiene una provisión. ha prometido derramar de su espíritu y ayudar a su pueblo de forma sobrenatural. sin embargo, requiere que cumplamos la condición de buscarle con oración y ayuno, de una forma unida y colectiva. observe la promesa en Joel 2 28, y sucederá que después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. después de que. después de haber cumplido los requisitos de Dios. debemos consagrar un ayuno, convocar una solemne asamblea, buscar a Dios y juntarnos con oración y ayuno. después dice que él será fiel a su compromiso con nosotros. Dios dice que vendrá a usted en el poder y llenura del Espíritu Santo para cambiar toda la situación. en vez de sentir miedo y derrota, será usted fuerte y efectivo. en vez de mirarle con desdén, el mundo retrocederá asombrado cuando vea como Dios ha acudido a ayudar a su pueblo. al llamar al pueblo de Dios a la oración y el ayuno, el mensaje de Joel otorga una responsabilidad especial a los líderes espirituales de su pueblo. se destacan tres clases de personas en más de una ocasión para hacer mención especial de ellos. son los sacerdotes, los ministros y los ancianos. por ejemplo, en Joel 1 2.13-14, encontramos, ceños de filicio, y lamentaos, sacerdotes, gemí, ministros del altar. promulgada y uno, convocada asamblea, congregada a los ancianos. aquí el énfasis está en los sacerdotes, ministros y ancianos. en Joel 2 2.16-17, las instrucciones de Dios son, reunida al pueblo, santificada la asamblea, congregada a los ancianos. entre el pórtico y el altar, y oren los sacerdotes, ministros del señor. hay una gran necesidad de hombres de Dios en el liderazgo que, con su ejemplo, le muestren al pueblo de Dios este patrón de oración y ayuno colectivo para buscar la intervención de Dios a favor de su pueblo. esto es aplicable a la nación en la cual vivimos. necesitamos volver a ver la verdad de ese versículo tan conocido en dos crónicas, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y llora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. 2 crónicas 7-14. creo que es un mensaje para nosotros en estos tiempos. Dios nos está diciendo nuevamente que él intervendrá a escala nacional. no solo se mostrará fuerte en las vidas de los individuos y las familias, sino también en las ciudades, comunidades, regiones y naciones enteras. el tipo de intervención del que Dios habla en 2 crónicas 7-14, requiere que su pueblo cumpla los requisitos. la primera condición es, si mi pueblo. se humilla. hemos visto en el transcurso de este estudio que esto significa ayuno y oración colectivos. desde el día de la expiación en adelante, esta ha sido la forma establecida para que el pueblo de Dios se humillara ante él, y la ordenanza de Dios no ha cambiado. él está esperando líderes que, con humildad, guíen al pueblo de Dios en oración y ayuno conjunto. entonces él promete oír, perdonar y sanar la tierra. el pueblo de Dios se'millaba ante él, y la ordenanza de él. Seguroaks, Mariposa, Mariposa. La revista, Mariposa. 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 Gracias.